La mamá de Mbappé habló con Florentino para avisarle. Además, Luis Suárez revela qué es lo que más le duele a Messi. Uno de los fichajes más deseados por el entorno de Real Madrid y que parece que tarde que temprano se podría dar, como lo publican constantemente los medios españoles, es la llegada del actual delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, quien ya ha recibido mensajes directos hasta por Zinedine Zidane, director técnico de los merengues, como te contamos anteriormente en La Gambetta. Y ahora ha surgido la versión de que la mamá del atacante habló con el presidente blanco Florentino Pérez para avisarle de algo muy concreto, que claro, te contaremos aquí. Además, de hacerte saber lo que más le duele a Lionel Messi en palabras de su amigo y compañero en el Barcelona, Luis Suárez. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya que en cada una de nuestras cuentas tenemos material exclusivo e inédito solo para ti. Como los medios deportivos de Europa han dado a conocer a lo largo de los últimos meses, el máximo deseo de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, es concretar el fichaje galáctico de Kylian Mbappé, algo que hasta el momento no ha concretado. Pero, según lo reportó el periodista Eduardo Inda en el programa El Chiringuito, la madre de Mbappé, que también es su representante junto a su esposo, llamó a Florentino para comunicarle que la intención de Kylian es rechazar la oferta de renovación que el PSG le pueda ofrecer, con el objetivo de forzar su salida del conjunto parisino, con quien le restan tres años de contrato. Aunque eso sí, sin afán de desacreditar o algo similar, tenemos que considerar que el periodista Eduardo Inda también es conocido porque a veces le fallan los adelantos que reporta, por lo que no sabemos hasta qué punto esta revelación respecto a Mbappé pueda ser verídica. Por su parte, de lo que sí podemos tener certeza es que en las próximas semanas surgirán de nuevo noticias acerca de posibles fichajes y contrataciones, ya que se avecina en el mercado invernal un periodo particularmente incómodo para Lionel Messi, ya que en el pasado han surgido informes de que él elige a uno u otro jugador, cuando en realidad, según lo confesó su compañero Luis Suárez, en una entrevista concedida hace tiempo a Fox Sports, Leo siempre deja la decisión a quien le corresponde, es decir, a sus entrenadores, y que lo que más le duele al carácter argentino es que se hablen cosas negativas e inciertas respecto a él. Se metían en cosas que no se tenían que meter, y a eso a él le duele. Yo los veo que hasta el día de hoy siguen diciendo que Leo no quiere a tal, y él no dice ni hay, ni de un técnico, ni de un jugador. Y en la selección es igual. En la selección ha habido entrenadores que le preguntaban cosas y él decía, nah, a mí no me preguntes nada, toma vos la decisión. A él le duele la crítica, que se hable mal de él, de su familia. Así que si en las próximas semanas lees noticias de que los fichajes del Barcelona, las convocatorias de la selección argentina requieren del ok de Leo, Luis Suárez ha dejado en claro que para nada es de ese modo. ¿Y tú? ¿Consideras que las críticas a Messi llegan a ser desmedidas? ¿Y qué opinas del posible rechazo de Mbappé para renovar con el PSG? ¿Crees que llegue a Valdebebas el siguiente verano?